¡Ay! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué bien he dormido! Pero, pero, madre mía, pero si es súper de día, ¿qué hora es? ¡Hola! ¡Pero si son las 10 de la mañana! ¡Cuánto he dormido! ¡Hala! Oye, por cierto, vaya pedazo de día que hace, ¿eh? Súper calorcito, ya se nota que salió el sol hace muchas horas Vale, sí, definitivamente ha llegado el momento de trabajar Parece que fue hace dos días, y ya creo que ha pasado más de un año Que yo y mi querido amigo el bebé creeper separamos nuestros caminos Yo me mudé aquí a Villa Aldea de Arriba Y aquí lea a los señores aldeanos esta pedazo de casa, la verdad Construí unos grandes huertos, como podéis ver Y lo mejor es que me he transformado en el mayor productor, exportador y vendedor De trigo de los aldeanos de Minecraft Me estoy haciendo rico Pero bueno, vamos a ver si en mi cofre, efectivamente, aquí tengo Algún pedido para los aldeanos Vamos a echarle un vistazo Hola, Carlos, soy José Antonio, el alcalde de Villa Llanura de abajo Estamos un poco faltos de trigo y ya sabéis que a nosotros nos encanta el pan ¡Mucho el pan! Así que cuando puedas, traenos 12 balas de heno Tenemos esmeraldas esperándote ¡Un saludo! Madre mía, pues no está nada mal 12 balas de heno Las suelo vender a una esmeralda Así que 12 esmeraldas que nos vamos a llevar Vamos a guardar esto por aquí Y nos vamos a poner manos a la obra Tenemos que conseguir 12 balas de heno Que, si no me equivoco con mis cálculos de experto granjero Debería de ser un stack y 40 y pico de trigo Así que con dos de estas, de estas líneas de trigo que tengo aquí plantadas Debería de ser suficiente Luego replantaré Ya que ahora mismo me da muchísima pereza Vamos a ver si con el trigo que hemos cosechado Tengo suficiente para hacer el pedido de hoy Colocamos por aquí el trigo Unas cuantas balas de heno Y el otro por aquí ¡Perfecto! ¡Ostras! En total, para ser exactos, 12 balas de heno Si es que ya os he dicho yo que soy un granjero experto Así que nada, vámonos para allá Por cierto, buenos días José Antonio Buenos días José Luis ¿Qué tal estáis? ¿Cómo os encontráis? Buenos días La verdad es que sí, nos va muy bien ¡Ah, me alegro! Sí, hemos encontrado una emeralda de suela Es mejor día de mi vida Ah, muy bien Pues la verdad es interesante ¿Qué? ¿Habéis escuchado algún cotilleo? ¿Algo que haya pasado en alguna de las aldeas de aquí alrededor? Pues sí, mira Junto lo estaba comentando Dicen que han capturado a un creeper por la zona ¿Cómo? ¿Cómo que un creeper? ¿Quién? ¿Han vuelto los cazadores de creepers por aquí? Sí, dicen que llevan toda semana cazando creepers Hasta creo que han dicho que han cazado un creeper bebé ¿Cómo? ¿Que uno de ellos es un bebé creeper? Sí, 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 un creeper bebé Debía estar débil y les fue bastante fácil por lo que cuentan Pues ¿dónde decís que está? Parece ser que están asentados en el viejo campamento de la montaña de carbón Vale, vale, muchas gracias por la información chicos ¿Cómo que un bebé creeper? Los cazadores de creepers A ver, ha pasado un año El bebé creeper sigue siendo un bebé Pero me extrañaría mucho que le hayan podido con él Es decir, estaba súper entrenado La verdad es que ahora me he quedado bastante rayado ¿Creéis que es posible que el bebé creeper sea el bebé que han raptado los cazadores de creepers? Madre mía La verdad chicos es que esas esmeraldas por el momento pueden esperar Así que voy a guardar toda nuestra equipación de granjero Incluido la armadura que el otro día me compré Y voy a, bueno, voy a equiparme algo que hace muchos, muchos meses que no utilizo Y es la última armadura que conseguí de diamante con el bebé creeper Voy a equipármela Vamos a ver si tengo por aquí todavía mis viejas armas Efectivamente aquí tengo mi espada Mi arco Y me voy a llevar unas cuantas flechas Y no nos vendría tampoco nada mal llevarnos un poco de comida Y obviamente chicos vamos a asomarnos a ese pie de la montaña A ver si por un casual el creeper del que hablan estos aldeanos es el bebé creeper Que la verdad si es así necesita nuestra ayuda En principio si no recuerdo mal esta es la montaña del carbón Obviamente tiene este nombre porque antes aquí trabajaban como 20 o 30 mineros día y noche, día y noche sacando carbón Obviamente pues tarde o temprano el carbón se acabó Y los mineros abandonaron tanto la mina como el campamento Y desde entonces no hacen más que venir malhechores y gente similar a establecerse y a quedarse aquí acampados Vale efectivamente aquí hay gente y no tienen pinta de ser nuevos mineros que llegan a trabajar Veo que tienen arqueros, gente con dos espadas y ahí hay... ¿Qué es eso? Vale efectivamente es un creeper con un caballo Pero no sé si es el bebé creeper Tiene pinta de tener pañal y todo pero no tengo muy claro de si es el bebé creeper o si es mi bebé creeper Bueno de todas formas creo que solo hay una manera de salverlo y es cargándome a todos los cazadores de creeper Así que prepararos malditos cazadores ¡Pam! Golpe que te llevas Vale ese le he tirado de la torre Vamos a por todas Prepárense porque vaya... va a parecer la mayor batalla de la historia de Minecraft ¡Míralo! Aquí está ¡Oh! Chaval casi me das en su banco Perfecto Uno eliminado ¡Venid aquí malditos soldados! ¡Oi va, oi va, oi va! Cuidado que pegan Estos que tienen dos espadas no son una broma ¿Por qué estáis secuestrando creepers? ¡Soltadlo! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! Vale, otro muerto Apuntamos, apuntamos Golpe al al arquero en la cabeza ¡Pam! Ahí está Y este también ¡Madre mía! Pero como son tan bancos Si ni me han visto ¡Espada! ¡Uy! ¡Espadazo que te llevas! ¡Madre mía! Si sigo siendo el mejor guerrero de la historia de Minecraft Y... ¡Toma ahí! ¡Flechazo a la cabeza! ¡Y ahora tú! ¡Pilla! ¡Pilla y pilla! Vale, perfecto Creo que ya no queda ninguno por aquí Vamos a ver si de verdad este es un creeper y es un bebé creeper ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola señor creeper! ¿Quién es usted? ¡No puede ser! ¡Bebé creeper! ¿Pero qué haces aquí, creepin? ¿Cómo ha pasado? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? ¿Qué te han hecho? Vale, tengo que intentar sacarte aquí No tengo peco porque ya no soy video y nada Ahora soy granjero pero no te preocupes Voy a reventar apuñetados este barrote Vamos, vamos Me va a llevar un tiempo Pero no te preocupes Te voy a liberar ¡No te preocupes creepin! Ya solo me quedan unos cuantos minutos dando golpes a este barrote Ya lo tenemos casi destruido Me tienes que contar muchísimas cosas Porque no entiendo nada que hacer aquí Pero ya eres libre, creepin Mira, ahora mismo no sabemos si van a traer refuerzos O si van a llegar más cazadores de creepers Así que vámonos cuanto antes Te voy a llevar a mi nueva casa Y allí me explicas todo, ¿vale? ¿Qué te parece? Vale, perfecto Sígueme Es por aquí Tenemos que rodear la montaña del carbón Creepin, tenemos muchas cosas que contarnos Ha pasado muchísimo tiempo Bueno, creepin Bienvenido a mi nueva casa Como ves, esta casa es mucho más grande que la que tenía en la otra aldea Bueno, todavía no es mía Se la estoy pagando poco a poco a los aldeanos Pero lo que sí que es mío es este pedazo de huerto ¿Qué te parece? Es grande, ¿eh? Pues a ver, no es que me haya vuelto loco y ahora sea un amante del pan Sino que ahora ya no soy aventurero ni guerrero como antes Ahora me dedico precisamente a esto Soy agricultor, planto trigo, cosecho trigo Lo transformo en pano en balas de heno Y se la vendo a los aldeanos a cambio de esmeraldas Pero bueno, ven, acompáñame a casa Que me imagino que entre otras cosas tendrás hambre No tengo diamante, que sé que era tu objeto favorito Pero sí tengo comida Creo que por aquí Y a ti siempre te gustó la tarta Así que toma una buena tarta para ti Para que te la comas Bueno Creepin, ¿qué ha sido de ti? Cuéntame, ¿qué ha pasado con tu vida? ¿Cómo dices Creepin? Que estabas en una isla desierta con Cristina la Creepina Tan tranquilos allí siendo felices Y unos piratas fueron y os secuestraron Porque erais Creepers especiales ¿Pero qué me estás contando? Ay, que además te escapaste Y luego al venir a pedir ayuda Que han secuestrado a estos secuestradores de... Estos cazadores de Creepers Madre mía, qué vida más aventurera Y yo aquí tan tranquilo haciendo huertos Me parece espectacular Pero, ¿tienes alguna pista de dónde pueden haberse llevado a Cristina? No, fuá Pues no sé, ¿sabes por lo menos dónde está la isla desierta? Para que, no sé, en el futuro podamos ir a ver Si encontramos alguna... Alguna pista Bueno, me imagino que sí sabrás ir, ¿no? Vale, perfecto Pues nada, ¿qué te parece? Ya es que se está haciendo tarde Y tengo otras cosas que hacer muy urgentes Para poder dormir aquí Pero, ¿te parece si vamos mañana a ver esa isla? A ver si podemos encontrar algún tipo de pista o algo Vale, pues mira, ahora tienes que acompañarme Me alegro, me alegro que estés contento Te prometo que vamos a encontrarla, ¿eh? Pero ahora tienes que acompañarme Porque tengo que ir a otra aldea A conseguir los dineros Como ves, como te digo, vendo trigo Pero, si quieres, te puedo... Mira, te voy a abrir esta zona Que la verdad, nunca la he abierto La abrí cuando vine Pero la tapié porque me daba bastante mal rollo Y aquí es donde, hasta que encontremos a Cristina Si te parece, vas a vivir Sí, sé que no es una habitación Muy bonita Está un poco sucia Pero, mira, creo que podemos arreglarlo Sígueme, mira, ven por aquí Vamos a ir a la parte de arriba Y voy a pillar una de mis camas Y te la voy a dejar aquí Toma Luego también voy a pillar una de mis antorchas Y te la voy a dejar Bueno, pues la pillo yo Si te da vergüenza Vamos por aquí Y vamos a dejarte la habitación Para que puedas dormir hoy, ¿vale? En futuros episodios O en futuras aventuras Lo dejaremos un poco mejor Voy a colocar aquí la antorcha Aquí la cama Y hoy vas a poder dormir aquí Creo que la araña gigante Que vivía aquí ya no está Porque hago muchas fiestas Pero si por lo que sea la ves Sales corriendo Porque creo que era venerosa Vale, voy a llevar las balas de heno Ahora vengo, ¿vale? No tardo nada Que el pueblo está ahí al lado No te enfades, hombre Si eso vete limpiando un poco Venga, ahora vuelvo, Creepin La verdad es que me parece Una auténtica locura la vida Que ha tenido Creepin Mientras yo me dedicaba Solo a conseguir trigo Para vendérselo a los aldeanos Bueno, vamos a ver ¿Quién es el que me ha comprado trigo? Creo que eras tú No, es que os parecís todos demasiado Vale, tú Muy buenas, señor rengero Aquí tiene usted sus balas de heno Me llevo mis esmeraldas Que tengo todavía muchas cosas que hacer Muchas gracias por su compra Y para el próximo día Te hago una oferta Trece Doce esmeraldas Sí, te regalo una Hasta luego Pues nada, mañana Tendremos que ver Eh, dónde Dónde puede estar Creepina Tendremos que ir a esa isla A ver si podemos encontrar Alguna pista Que nos diga Dónde se la pueden llevar O no Haber llevado No sé La verdad Es que estoy flipando mucho Con todo lo que ha pasado En tan solo un día Eh Y eso que no he madrugado Si llego a despertarme pronto Yo qué sé Menos mal Justo a tiempo Llego a casa Porque casi se me hace de noche Y últimamente me da un montón De mal rollito Estar a estas horas En la calle Señores aldeanos Ya es tarde A vuestras casas Os van a comer los zombies Toc, toc, toc Creepin Paso Si estás aquí Hola Creepin ¿Qué tal estás? Bueno Veo que de momento No has adecuado mucho la casa A ver Te voy a ayudar a limpiarla Que con una espada Están solo un segundo A ver Creepin Como te digo Sé que esta no es la mejor habitación del mundo Pero bueno Por lo menos Mira Ya la tienes limpia En futuros episodios La decoraremos un poco más Para que puedas A ver Si me gusta Que estés contento Para que puedas Pues Estar más feliz Y tener un mejor ambiente Donde dormir Mira Te voy a cambiar la cama De sitio Para que esté un poco más bonito Voy a colocarte Aquí La Uy va Aquí La antorcha Y la cama Aquí Perfecto ¿Has visto? Si por lo que sea Vuelve la araña Tienes la puerta Más cerca Para huir Bueno Creepin No te preocupes Porque mañana Vamos a despertarnos pronto Justo cuando esté saliendo el sol Y vamos a ir a esa isla Que me dices que no está muy lejos Así que a ver si no tardamos mucho Y vamos a ver si encontramos pistas Para encontrar a Cristina Pero te prometo Por estas esmeraldas Que tengo en el inventario Que vamos Quieto eh Que te conozco Que vamos a encontrar a Cristina ¿Vale? Vale Así me gusta Pues nada Creepin Yo estoy súper cansado Con la aventura de hoy Así que me voy a ir a la cama ¿Vale? Ten una buena noche Hasta luego Adiós Creepin Descansa Madre mía Que locura de día Desde luego Menos mal Que nunca llegué a tirar Mis viejas armas Porque si no La aventura de hoy Habría sido imposible No habría podido Ni rescatar Al bebé Creeper Cosa que la verdad No podría perdonármela Nunca Pero bueno Voy a dejar por aquí Mi vieja armadura La verdad es que está Bastante bien Para tener tanto tiempo Y nada Pues mañana Cuando salga el sol Iremos a esa isla A ver si podemos encontrar pistas Y nada Encontrar a Cristina Más pronto que tarde No obstante Si no quieres esperar más Para ver el segundo episodio De la serie del bebé Creeper Lo tienes muy fácil Y es que te ofrezco la opción De viajar al futuro Te he dejado en la descripción Un enlace a mi página De Gamestree Y es que ahí he subido El vídeo El segundo episodio De la serie del bebé Creeper Para que puedas verlo El primero Así que no dudes Si te ha gustado este episodio Vete a la descripción Y vete a echar un vistazo A ese vídeo secreto Recuerda que si eres nuevo en el canal O todavía no estás suscrito Puedes suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Recordar que cada like Es fuerzas Para el bebé Creeper Así que venga Anímaros a reventar Ese botón de me gusta Y recordar que en la descripción Os dejo mis redes sociales Para que me sigáis Yo la verdad Es que ya he tenido suficiente Aventura por hoy Así que con vuestro permiso Me voy a ir a dormir Que mañana os espero Un día Bastante interesante ¡Gracias!